Buenos días, me llamo Rafa O'Reichert, soy investigador del Sesmeca desde 2013 y actualmente sigo desarrollando los proyectos de historia colonial, arqueología marítima y hoy quiero presentar un poquito sobre mi tema que presenté en el seminario permanente que se desarrolla en la colaboración entre Sesmeca, Cimsur y Ciesas, es un seminario donde colaboran los colegas historiadores, antropólogos, sociólogos interesados en historia aquí en San Cristóbal de las Casas. Yo tuve el gusto de hacer la apertura del año 2019, el 31 de enero nos vimos en Cimsur y presenté un trabajo que es un capítulo de libro que se titula La política defensiva española de la región del Gran Caribe y su impacto en la nueva España durante la caza de los Austri. La idea del seminario es comentar los trabajos que nosotros hacemos aquí en nuestra vida académica y este trabajo, como ya lo he dicho, va a formar un capítulo de libro que es un libro que se va a editar por la UNAM, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El coordinador es Leopoldo Aguayo, el investigador del Centro de Estudios Internacionales y su seminario trató sobre geopolítica mexicana desde prehispánico hasta los tiempos modernos. A mí me tocó preparar un trabajo sobre la cuestión colonial y en este trabajo me enfoqué en cuestiones, como he dicho, geopolíticas a nivel de la Casa de los Austrias, quienes, como decir, gobernaban España en el siglo XVI y XVII. Y todos los reinados de los Austrias se reflejan aquí muy bien en Nueva España, que era el vireinato, y también en el Gran Caribe, que era la principal entrada de los barcos, de las ideas de la gente que venía desde Metrópoli hacia las Indias, hacia las Américas. En el seminario los colegas me dieron sus comentarios en cuestión cómo mejorar el trabajo, porque es un capítulo del libro y todavía sigue en su borrador, pero me dieron consejos, por ejemplo, en cuestión de ampliar algunas cuestiones, como son, por ejemplo, la visión geopolítica regional, mejorarla, mejorar también la cuestión de cuestiones defensivas, porque es un tema bastante amplio y yo no lo quise abordar mucho en el texto, porque es un texto limitado de 30 páginas y no se puede abordar todo. Sin embargo, me hicieron comentarios para por lo menos poner en pie de página que significa situado, que significa llaves del Caribe, que son términos muy especializados, que para un simple lector pueden ser un poquito no entendibles. Por eso yo agradezco mucho a los colegas sus comentarios. También en otra parte de la propuesta, yo abordé un poquito, bueno, en realidad hice un juego con la cartografía colonial, utilizando los mapas sobre todo de los ingleses, holandeses y franceses, donde ellos en los mapas de América del Norte describen cómo era la nueva España, y en realidad también es muy bonito ver en un mapa el juego geopolítico y juego de, cómo decir, de propaganda, porque en realidad los espacios que abordan nombres como Nueva España, como Mar de México, abordan espacios que hoy no pertenecen a México, por ejemplo, abordan las islas del Caribe, abordan parte del Caribe, y eso es también bastante interesante. Y los colegas en esta cuestión también me dieron algunos consejos de desarrollar mejor la propuesta en cuestión de explicar qué sentido tenía o qué propuesta buscaba un mapa así de la época colonial, que aquí hablamos del siglo XVII. Entonces, yo digo que el seminario es muy enriquecedor, porque uno, como trabaja el tema, no siempre detecta las necesidades de salir un poquito de los marcos que ponemos nosotros durante la investigación, y es como una visión refrescante y enriquecedora para nuestros trabajos, y yo quiero agradecer mucho a los colegas que participan en el seminario permanente de Historia de Chiapas y Centroamérica por todos sus comentarios y por todo su apoyo para mejorar mi texto que se va a publicar, espero, en este año. Muchas gracias. 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 Gracias.